Y vamos dos, con el garrote A ver Gastón Estaba preocupado porque a mi negrita algo le pasaba No sabía que sea que a ver a mi doctor Y entonces le expliqué que cuando me acercaba Se ponía el espalda, no me daba bolicia y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía nada Se puso a pensar y dijo, mi amigo, no te preocupes más Y aplique lo que digo Y dele, y dele nomás Con el garrote que le va a gustar Y dele, y dele nomás Con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Usted no tenga miedo, pero hágame caso Váyese tranquilo, que eso va a pasar Cuando llegue a mi casa ya vine a su visita Ella estaba acostada, entonces aprovechó Me saqué de un pasito y le dije a la linda Entonces le expliqué que ella es conductor Y dele, y dele nomás Con el garrote que le va a gustar Y dele, y dele nomás Con el garrote que le va a gustar Y le dije, le dije nomás Con el garrote que le gustó Y le dije, le dije nomás Con el garrote que le gustó Y vamos a seguir con las palmas Esto es en vivo, esto es en vivo San Juan, San Juan Se viene